Una Nicaragua en paz, justicia y democracia que supere dictaduras tan absurdas y burdas que no me duela respirar un país tolerante en que tú puedas expresar y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz, no hay progreso social democracia ni justicia, el poder es mío Yo soy Lilibet Gutiérrez, la vamos a estar acompañando en esta edición de Voces en Libertad Recordarle a todos ustedes que nos visiten en nuestras redes sociales Facebook, Instagram, Twitter y YouTube así como visitar el sitio web www.vocesenlibertad.com para que usted esté siempre enterado de nuestras noticias Demos inicio con las noticias que han preparado nuestros medios aliados El Departamento del Tesoro sancionó esta mañana al jefe del ejército Julio César Aviles y al ministro de Hacienda Iván Acosta Veamos los detalles en el siguiente reporte de Nicaragua Investiga El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó este 22 de mayo al jefe del ejército de Nicaragua Julio César Aviles y al ministro de Hacienda y Crédito Público Iván Acosta por apoyar al régimen corrupto de Daniel Ortega Elvira Cuadra, experta en temas de seguridad en entrevista para Nicaragua Investiga explica que estas sanciones elevan el nivel de presión contra el mandatario nicaragüense Estas sanciones, aunque son aplicadas a individuos en específico tocan dos instituciones que son claves para cualquier gobierno y en particular para el gobierno Ortega Murillo porque tienen que ver con el ejército que es, digamos, la fuerza del gobierno la fuerza coercitiva más importante del gobierno y las finanzas públicas que tienen que ver con el Ministerio de Finanzas Entonces, ahí hay un mensaje claro hay un mensaje directo y fuerte de parte de Estados Unidos al gobierno Ortega Murillo pero también a las dos instituciones particularmente al ejército porque habíamos visto muchas señales Cuadra señala que por ahora los múltiples y millonarios negocios del ejército están protegidos porque las sanciones solo fueron a Avilés pero es probable que en el futuro éstas sean contra toda la institución y sí se afecte el poderío económico militar Eso se hace principalmente a través de otras instituciones como por ejemplo el IPSM que es el Instituto de Previsión Social Militar ahí es donde se manejan, digamos, todos esos negocios y esas empresas del ejército eso está bajo la administración y la operación cotidiana de otras personas de otros oficiales del ejército entonces de momento no significaría realmente una afectación tan fuerte pero como decía anteriormente si tomamos como referencia el antecedente de la policía entonces es posible que en el corto plazo veamos sanciones a los oficiales que manejan directamente ese tipo de negocios y de empresas y pues no es extraño que veamos también sanciones a la institución como tal y ahí sí pues la afectación sería seria Según el Departamento del Tesoro Avilés fue sancionado porque se negó a ordenar el desmantelamiento de las fuerzas paramilitares y parapoliciales durante y después de los levantamientos políticos que comenzaron el 18 de abril de 2018 Según la CIDH al menos 328 personas murieron por esta represión Continuando con nuestras informaciones el presidente de la CIDH pide al gobierno que se informe sobre el COVID-19 de manera transparente así lo reporta Radio Corporación El presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Joel Hernández se refirió a la suavidad que está mostrando el gobierno de Ortega en Nicaragua frente a la pandemia del coronavirus Los nicaragüenses demandan información veraz en medio de una enfermedad que a diario genera muertos pero no se sabe el número exacto y real porque autoridades informan una vez por semana Las autoridades deben de informar con toda transparencia el nivel de contagios y el número de muertes que están sucediendo alrededor de la pandemia Es una obligación del Estado proveer información veraz, cierta y oportuna Es un derecho de los ciudadanos de conocer esa información El jurista y experto en el sistema interamericano destacó que la falta de información genera incertidumbre en la población y no permite enfrentar la pandemia No puede ningún Estado negar la situación que guarda en su país porque no le permite a ese Estado poder enfrentar la pandemia le genera mucha incertidumbre a la población y va en contra de lo que antes decía va en contra de la confianza que debe de prevalecer en la población en sus autoridades para salir adelante de esta crisis Organismos internacionales como la CIDH están atentos a la situación que se vive en Nicaragua en medio del COVID-19 En nuestro país continúan realizando entierros express y el Ministerio de Salud brinda informe cada siete días cuyas cifras son criticadas dentro y fuera del país Gerald Mayor gana noticiero en línea El INSS llamó a sus jubilados para que retiren sus pensiones sin tomar ninguna medida ante la pandemia del COVID-19 Esta acción podría involucrar a afectaciones al sector más vulnerable ante la pandemia del COVID-19 que son los ancianos Veamos el siguiente reporte de Confidencial El Instituto Nicaragüense de Seguridad Social convocó a los jubilados a sus oficinas para retirar sus pagos de pensión sin tomar ningún tipo de medidas para evitar el contagio del COVID-19 pese a que las personas de la tercera edad son la población más vulnerable y la curva de contagios en el país está en ascenso exponencial Un equipo de esta noche observó cómo centenares de jubilados y familiares se aglomeraban en las puertas de la delegación en la ciudad de Matagalpa Todas estas aglomeraciones para la pobre gente que tiene que ir a buscar su dinero porque no se lo pueden pagar vía electrónica entonces se juntan Vos no ves que hay absolutamente una sola medida de responsabilidad de estar a 1.5 metros de distancia de garantizarle que los viejitos y las viejitas se estén lavando las manos con agua y jabón garantizarle alcohol gel garantizarle una serie de cosas que lo ves por ejemplo que lo hace en la empresa privada o sea no hay absolutamente una sola medida eso no puede ser creo que es responsable el INSS de garantizar porque cuando esos viejitos se enfermen ¿quién es responsable? ¿quién va a ser responsable? tiene que haber alguien responsable de eso hay que cuidarlo y no lo estamos cuidando a mí me parece una sonora irresponsabilidad sinceramente me parece absolutamente criminal el hecho de exponer a ese montón de gente mayor de 60 años en un solo lugar yo creo que nosotros perfectamente tenemos la capacidad como nicaragüenses de que la gente esté distanciada hay diferentes formas de poder pagarle uno se les paga un día otro se les paga otro día hay muchas maneras de hacerlas de forma dispersa pero no es posible que a estas alturas que ya sabemos que se nos está muriendo gente nosotros estemos exponiendo a la gente nicaragüense con mayor vulnerabilidad y mayor riesgo de fallecer con este tipo de acciones se expone a un sector muy vulnerable ante el contagio del COVID-19 continuando con ese mismo orden de informaciones comunidad nicaragüense en Costa Rica demanda al régimen de Daniel Ortega y lo llama como negligencia criminal veamos este reporte de Nicaragua actual están falseando la realidad Elvira Cuadra denunció desde Costa Rica que la situación en Nicaragua es crítica empezando sobre el colapso del sistema de salud y la falta de equipos para el personal médico pero menciona que el régimen ha promovido la propagación del virus Han promovido activamente el contagio de grandes grupos de población comenzando por sus mismos simpatizantes y por los empleados públicos que van obligados a las actividades organizadas por el mismo gobierno y la negativa a realizar campañas de información y de prevención entre la población El secretismo con el que el gobierno nicaragüense ha manejado las estadísticas sobre el COVID-19 también lo cuestionan desde el extranjero por no ser transparente con la realidad del coronavirus y los entierros express nocturnos ¿Qué es lo más preocupante en este momento? Lo más preocupante es que la gente se está muriendo lo más preocupante digamos en el caso de Nicaragua es que se está tapando la cantidad de muertos y la y la forma en que han manejado las estadísticas ocultando datos e incluso para los organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud ocultándoselas a la población nicaragüense para que no comprenda la importancia las dimensiones y los efectos que esta pandemia está teniendo en el país Para la socióloga la negligencia del régimen ante esta pandemia traerá efectos graves como sanitarios humanos económicos y sociales asegura que le preocupa la situación en la que se encuentra el personal médico que está en primera línea contra el COVID-19 Gerald Chávez Nicaragua actual Muele por supuesta neumonía el jefe de seguridad pública de Managua el mismo que ordenó la represión y la masacre en 2018 veamos el siguiente reporte trascendió en las redes sociales el fallecimiento por coronavirus del comisionado mayor olivio hernández salguera jefe de seguridad pública de la sancionada policía orteguista la hija y la sobrina de hernández salguera confirmaron la noticia en sus cuentas de facebook su hija escribió esta enfermedad no es un juego no sean estúpidos haciendo la broma y burlándose de ella en clara alusión al COVID-19 el comisionado fue jefe policial de la delegación de Masaya antes que llegara a tomar el mando el comisionado Luis Barrantes también estuvo en la policía del triángulo minero y dirigió grupos de paramilitares que atacaron a los pobladores de Masaya durante los meses más crudos de la represión gubernamental junto con el de inteligencia de Masaya daban fe de matar a los jóvenes defensores de la patria decían orgullosamente haber matado a los golpistas reveló una fuente a este medio de comunicación gracias al reporte de actualidad con Dino Andino y es que de las muertes pasamos a los contagios el diputado del PLC Roger Reyes está contagiado por COVID-19 así lo expresó la bancada del PLC a esta nota veamos el diputado suplente del PLC Roger Reyes dio positivo al coronavirus según reveló el jefe de esa bancada Maximino Rodríguez a Nicaragua Investiga Rodríguez manifestó que la condición del legislador suplente se comenzó a poner delicada desde hace tres días aunque señala que se ha mejorado levemente está estable y en tratamiento dijo Maximino quien orientó al resto de parlamentarios de su bancada no acercarse al cubículo del diputado contagiado dicen que fumigaron todo el edificio pero no nos han informado si suspenden sesiones lo pertinente es asumir con responsabilidad de esto dijo Maximino Rodríguez la última vez que el diputado suplente se presentó al parlamento fue hace 10 días también se conoció del fallecimiento de un trabajador del área de mantenimiento de la asamblea nacional la causa emitida por las autoridades sanitarias supuestamente fue una afección pulmonar pero fue sepultado de forma exprés a como establece el protocolo orientado por el minsa para casos de coronavirus la unión europea desembolsa en una donación a nicaragua 35 millones de euros esto para ayudar al sector más vulnerable ante la pandemia del covid-19 veamos el siguiente vídeo de 100% noticias el equipo de la delegación de la unión europea y las embajadas de los estados miembros en nicaragua despliegan colectivamente 35 millones de euros a través de la implementación acelerada de cooperación para apoyar a los más vulnerables frente a la pandemia nuestra respuesta se centra en las personas más afectadas por la crisis en asentamientos marginales pequeños agricultores personas sin empleo mujeres y niñas víctimas de violencia y con dificultades económicas estudiantes en zonas desfavorecidas mujeres emprendedoras y campesinas estamos facilitando el acceso a la higiene el agua y el saneamiento mitigando así las consecuencias sociales y económicas de la pandemia también fomentamos la seguridad alimentaria y nutricional la producción en zonas rurales y el acceso a la educación nuestros programas regionales de cooperación también se están adaptando para responder a la pandemia y alinearse con el plan de contingencia de SICA en áreas de seguridad alimentaria nutrición pequeños productores de café pequeñas y medianas empresas y microempresas y en todas estas acciones del equipo Europa la perspectiva de adaptación al cambio climático y el respeto de los derechos humanos son los pilares fundamentales que siguen sosteniendo nuestra respuesta en estos tiempos de crisis una respuesta que incluye también un apoyo de parte de la Unión Europea y de sus Estados miembros de más de 113 millones de euros a la Organización Mundial de la Salud para su plan de respuesta contra la pandemia asimismo hemos comprometido un billón de euros en subvenciones para recaudar fondos destinados a diagnósticos tratamientos y vacunas contra el COVID que sean seguros eficaces y accesibles en todas partes de esta forma llegamos al final de nuestras informaciones gracias por siempre acompañarnos en estas ediciones de Voces en Libertad recuerde visitar nuestro sitio web www.vocesenlibertad.com así es también nosotros los invitamos a que estén pendientes de nuestro canal de YouTube suscríbase active la campana de notificaciones para que usted no se pierda nuestros videos y siempre se mantenga informado así mismo también los invitamos a que visite nuestras redes sociales en Facebook en Instagram y en Twitter claro que sí por qué no y también visitar los medios aliados verdad porque ellos también nos ayudan a nosotros a crear este material para todos ustedes así es Lilibet y también recordarles a todos nuestros seguidores que tomen las medidas adecuadas para evitar la curva de contagio del COVID-19 lavarse constantemente las manos con agua y jabón mantener mascarillas y sobre todo distanciamiento social recuerde que nuestro derecho es informar y su deber es estar informado buenas noches una Nicaragua en paz justicia y democracia que supere dictaduras tan absurdas y burdas que no me duela respirar un país tolerante en que tú puedas expresar y escoger tu futuro sin justicia no hay paz no hay progreso social democracia ni justicia el poder es mi voz